Una nueva solicitud de licencia llegará al Congreso de Michoacán por parte del gobernador constitucional Fausto Vallejo Figueroa, señaló Rubén Pérez Gallardo, subsecretario de Enlace Legislativo del Gobierno del Estado. Sí habrá una segunda licencia y será por el tiempo indispensable para que él consolide su recuperación y se venga a trabajar. Respecto al gobernador en funciones, para esta segunda ausencia de Fausto Vallejo Figueroa, Pérez Gallardo expresó que no es competencia del Ejecutivo determinar si continúa Jesús Reina García. Bueno, eso es una decisión que corresponde a la responsabilidad de los señores diputados. Dijo que tras el trasplante de hígado al que fue sometido Vallejo Figueroa, esperará ser dado de alta porque no se conoce la fecha de la licencia. Lo único que él está esperando es que esta se consolide. Esto es que el parte médico le indique en cuánto tiempo necesita estar prácticamente ya nada más en un reposo posoperatorio. Para Rubén Pérez Gallardo no habrá problema alguno tras el eventual retorno de Fausto Vallejo. No, al contrario, al contrario. Hay que acordarnos que Fausto Vallejo ganó la voluntad mayoritaria de los michoacanos. La gobernabilidad está garantizada, dijo Pérez Gallardo. Es un estado que se encuentra trabajando, un estado que tiene muchos retos, con una dinámica de unidad, con una actividad muy fuerte por parte de sus autoridades. El próximo 21 de julio vence la licencia de 90 días que solicitó al Congreso local Fausto Vallejo Figueroa para atender su salud. Con información de Fátima Paz, Informa Acuasar TV.